La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa ranquita tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me llena de sabor Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena Frankie Morena Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Frankie Morena Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena Frankie Morena Chau, 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 hey